Vamos a pintar el tucán que yo había pegado en la botella. Así quedó. Después de tantos días, vamos a comenzar a pintar. Aquí yo lo que pegué fue servilleta y pinté el tucán. Apliqué la técnica de edad, cada parte, las patitas que tenían que quedar debajo de lo que es el cuerpo. Entonces yo tengo que pintar en negro el cuerpo, el árbol, las hojas y esta parte de la botella la voy a hacer degradada en colores. Vamos a empezar por la botella. Aquí están los pinceles que voy a usar. Un pincel para dar brocha seca a las hojas y unos pinceles con los que ustedes cuenten van a pintar. Entonces vamos a ver si empezamos. En la tablita donde ustedes van a trabajar echan amarillo, naranja y rojo. Un poquito de cada color. Vamos a empezar desde la tapa a la botella. Vamos bajando hasta como para media botella. Y van a coger pintura roja y comienzan a ponerle a la tapa. Aplica en naranja para arriba y para abajo. En una botella es un poquito más pequeña la pincelada, pero tienen que hacerlo a todo alrededor. Igual arriba meten el rojo que les vaya quedando parejito. Meten rojo. Como la botella. Ustedes van aplicando la pintura y van revisando que todos los... las partecitas que quedan ocultas. Ahí vaya quedando la pintura. Meten rojo. Y van pintando el rojo. Van bajando. Vengan donde van quedando puntitos de... de la servilleta. Entonces meten el color naranja. Ya el rojo no lo ocupan. Meten el naranja. Y van mezclando amarillo. Meten el amarillo. Y aquí con lo que tiene el pincel... Con lo que tiene el pincel... Tienen que ir pintando. Ahora meten amarillo con lo que les queda en el pincel. Y lo van haciendo como un circulito. Porque... Si ustedes trabajaran en una tabla... Lo hacen liso. De lado a lado. Pero aquí... Como es la botella circular... Entonces lo que tienen que ir uniendo... Los dos tonos. Totalmente. Que queden mezclados. Que se vea un naranja. Pero que no se vea esta beta. Este corte de aquí. Entonces le meto un poquito de naranja. Para que hagan la... La separación de color. Y le matizan rojo. Si sube... Ahí va. Le meten amarillo. Para que se haga el celaje. Y lo van tirando redondito. El pincel lo van pasando redondito. Por delante y por detrás. Arriba si yo quiero después... Retoco. Y pinto el... El cordón... Lo añejo. O lo pinto en negro. Y le doy brocha seca... A lo que es del mecate. Que dejé. Me van pasando aquí. Que les quede todo bien pintadito. Y voy a echar otro poquito de pintura. A la tabla. Amarillito. Ya yo no voy a aplicarle naranja. Si no lo ocupo. Ni rojo. Amarillo. Ok. Sujeto bien la pieza. Porque... Se me puede caer. Y ve aquí donde la tapa está. Entonces me queda. Dándole la vuelta a toda... La botella. Ok. Meto el amarillo. Y lo voy frotando aquí. Como hay espacio. Y no hay nada que me esté estorbando. Voy haciéndolo de esta manera. ¿Lo ven? Y van uniendo los dos tonos. Que aquí me queda un pedacito. Sin pintar. Voy metiendo el amarillo. Esta parte de aquí. Lo acomodo bien. Meto el amarillo. Y le puedo limpiar con un poquito. Una gotita de agua. Tiene que haber todos los espacios. Bien pintaditos. Bien pintaditos. Si se me mancha el negro. Después lo limpio. Con color. ¿Ven? Ustedes sacan un ratito para que pinten. Los que ya la tienen lista. No tienen ningún problema. Pero hoy les estoy haciendo este video. Para que ustedes tengan... Tienen un poquito más de... De visualización a la hora de ir trabajando. Porque cuando vamos a pintar cualquier teja. O cualquier cosita que estemos haciendo. Cuando se ponen los colores para hacer un celaje. No pueden quedar marcados. Entonces de aquí retoco. Aquí meto por donde está el tucán. Le meto amarillo. Lo que se ve naranja ahí. Es con lo que queda el... En el pincel. Todo tiene que quedar bien pintadito. Ve aquí la manchita que está en amarillo. Entonces yo la muevo. Todo esto aquí. Tiene que quedar bien pintadito. Ustedes van trabajando con los tonos que tengan. Si tienen azul. Pues las hacen en azul con un poquito de turquesa y blanco. Si tienen lila. Pueden meter un poquito de lila azul. Celestito y blanco. Aquí ya puedo meter verde. ¿Veis? Entonces lo retoco aquí. Para unir bien los tonos. Y aquí le hago el tono. Le cambio el corte del tono. Ahí ya la llevo. Ok. Vean ahí. Ok. Ahí voy bien. Y aquí para abajo. Todo esto lo puedo hacer en follaje. ¿Cómo trabajamos el follaje? Con el negro o los verdes. Ok. Ahora sí. Aquí va amarillo. Y meto bien que cuando ustedes vayan a revisar. No pueden haber lugar sin que haya pintura. Ok. Van usando el tono. Van moviendo el pincel. Y entonces se va viendo también la textura de la servilleta. Y no se ve mal. Se ve bonito. Ven. Ok. Si ustedes sienten que el pincel les está pegando. Entonces usan un poquito de agua. Para que se metan a todos los lugares. ¿Cuáles son las primeras 10 canciones del ranking de Radio Lime y Corsairica? ¿Se hace muy pendiente de tu radio? Ahora sí. Ya tenemos lo que es la botella pintada. Aquí se me manchó. Entonces lo retoco. Meto un poquito de rojo. Y aquí también tengo que pintar. ¿Lo ven? Aquí. Me está enfocando. Ok. Van pintando. Van pintando. Ahí la tenemos. Ok. Ahora sí. Vamos a pintar. Lo que es. Las patas, el tucán, el cuerpo del tucán y las hojitas en negro. Negro o para las hojas ustedes pueden usar un verde profundo. Porque vamos a dar brocha seca. Pero con negro y ya vamos trabajando bien. Entonces vamos a lavar el pincel. Secamos. Y vamos a comenzar a pintar en negro. Como esta primer pintadita. Tiene que tapar todo lo que es el DAS. Ustedes pueden humedecer el pincel. Ven. Humedecen el pincel. Y pintan. Pintan todo por dentro de estas partes. Todo. Que cuando ustedes vayan a revisar no queden partes sin pintar. Bueno, se puede agarrar porque está húmeda. Ok. Todo va pintando. Negro. No olviden reportar a las autoridades cualquier actividad irregular que observe en su comunidad. No bajemos la guardia. Ven. Vamos a pintar todo esto. Para trabajar vegetación. Y así les queda más fácil. Las flores las pueden pintar en brocha seca. Que sería más fácil. O las pueden pintar en tono blanco. Ponen una base blanca y después las pintan en color. O pintan por ejemplo la flor roja. Y pintan rojo. Y después dan un naranja. Y le meten un poquito de amarillo. Ahorita estamos trabajando lo que es el cuerpo. Y lo que es el... Lo que son las hojas. Y el fondo. Ahí estamos. Pintamos con el negro. Las patitas. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos este video en dos partes. Porque me voy a llevar como 5... Unos 4 o 5 minutos pintando esta parte de la botella. Entonces vamos a dejar este video.